Son alternativas que está planteando el gobierno que justamente pedimos reapertura de paritaria para poner sobre la mesa este tipo de temas. Necesitamos que el diálogo entre gobierno y gremio sea un poquito más profundo como para ver si nos ponemos de acuerdo, para ver las condiciones, cómo sería la contratación, en qué consistiría, todo ese tipo de detalles. ¿Están de acuerdo con esto o no? En cierto modo, yo particularmente, haciendo un análisis desde el punto de vista que va a favorecer a los docentes nobeles que están sin trabajo hace muchísimo tiempo, te diría que por ahí estoy de acuerdo, ¿sí? Pero si analizamos del otro lado, como dicen, que van a ser monotributistas y bueno, sería una forma de precarizar la cuestión que no conviene a la docencia en sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, Mercedes Sosa, Secretaria General del CEMS, por la mañana han anunciado una movilización rumbo a Casas de Gobierno. Atento, bueno, a todos los planteos que todavía no tienen respuesta, por lo menos hasta la fecha. Uno de ellos tiene que ver con la reapertura de paritarias. Sí, no queremos retroceder en la dinámica que iniciamos a partir de la lucha que se desarrolló durante todo el mes de junio, ¿no? donde logramos un acta paritaria, donde había acuerdos, donde había una fecha con definición y queremos instalar esa dinámica de trabajo con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Hacienda. Es por eso que, bueno, llamamos a esta conferencia de prensa, mañana convocamos a una movilización para volver a solicitar la paritaria para este mes que tiene que ver con cuestiones salariales, pero también tiene que ver con otros órdenes, ¿no?, de la vida docente, recategorizaciones, las 18 horas que se le otorgaron finalmente a los preceptores, tiene que tener un marco regulatorio que pueda sostenerse en el tiempo, digamos, que no sea una medida ad hoc en este momento. Entonces, esos temas, entre otros, queremos que se tratan en ese seno y hay un compromiso, además. Bueno, no queremos retroceder en ese sentido. Hay preocupación con respecto al anuncio del Ministerio de Educación de contratar docentes nobeles para que sean cargo de clases de apoyo, esto en el nivel primario. ¿Ustedes creen que esto es literalmente una precarización? Es una precarización. Eso es seguro porque el docente que va a ingresar, va a ingresar por una vía alternativa a lo que implica la regulación que respalda el estatuto del docente, ¿no? Es decir, el docente titulado, el docente con puntaje y probablemente en esta forma de contrato no esté la antigüedad, ¿no? ¿Cómo la va a acreditar después para poder ser reconocida cuando pueda concursar en un... cuando efectivamente concurse en un cargo? Eso no va a ser tenido en cuenta. Probablemente a lo mejor sean contratados como monotributistas, ¿no? Entonces se pagan su propia obra social. Entonces cuando nosotros decíamos que está en peligro el estatuto del docente, tiene que ver con esto también, porque hay un circuito paralelo de contratación. Y nos preocupa muchísimo porque además, claramente lo expresó la Ministra, si no está el docente titular por el motivo que fuera, va a ingresar al aula este docente ayudante, ¿no? Y es un modo también de deslegitimar la huelga como una medida. Entonces nos preocupa, si hay un presupuesto asignado para esto, entonces hay presupuesto para mejorar las condiciones laborales de los docentes. Exactamente.